bueno aquí seguimos compartiendo en casa de holguita por aquí ella dice que va a ser limpieza a los alrededores de casa de noemí y pues tú ya también así que cuando te quedas este como modí que te ha ido mal en el amor pero con la vuelta la moneda de vuelta pues te lo puedes traer aquí de tu mamá que a la casa estudia también así me acaba de decir en serio bueno hola no sé si vos me quisiera platicar ahora que estamos usted y yo y pues allí los amigos suscriptores saludos para los que nos están viendo gracias por siempre apoyarnos este por qué decir que te ha ido mal y por qué crees que te ha ido mal en el amor yo no voy a decir algo y lo voy a ser totalmente sincera todo me dicen pues yo he visto unos comentarios donde dicen holguita rechazo estuardo holguita rechazo estuardo si estardo la ama pero le puedo decir algo las apariencias engañan claro él se ve una persona pues cierto él es un amor es tan lindo todo pues pero como ellos quieren que yo perdone estuardo sabiendo las cosas que han nacido o sea quieras yo no es cierto no puede decir este mira que yo te pido perdón que no sé qué y que no sé cuándo pero después me enteró de otras cosas que él anda haciendo entonces ahí es donde mis ilusiones se van para abajo y digo por eso es que yo no lo perdono eso quiere decir que entonces estuardo en frente de cámaras parece un ángel con voz cuando a las afueras no lo es es diferente voy yo a la afuera en cámaras parezco un diablo un diablo pues si así algo y tras cámaras soy diferente yo no voy a decir que él es una mala persona no lo es pero este imagínense con lo que estoy escuchando en el vídeo y eso lo estaban hablando a espaldas mía o sea yo como me voy a sentir bien sabiendo lo que él dice de mí entonces yo por eso mis ilusiones se me mueren entonces por eso digo y cuando me viene hay hipócritamente pidiendo perdón yo le digo no alejate de mí quédate con cara y si yo le digo quédate con carne es porque yo tengo mis motivos por cuáles se los digo no es porque yo no lo quiera si yo a él lo quiero y pues si él fuera realmente me pidieron perdón sincero y todo yo creerme yo lo perdonaría entonces holga eso quiere decir porque la karen ya fue la ex de él quiere decir que él entonces no la dejado no la dejó del todo no siempre tú tuvo con este comunicación con ella siempre han tenido sus que veres así atrás tus espaldas yo sinceramente yo con mi hija anteriormente me estagiaba y todas las cosas pero por aquí viene la karen ve no es que yo sé que ustedes son buenas amigas yo sé que son buenas amigas una amiga comparte el hombre con la otra pues karen que tan cierto es porque tu estuardo siempre ha tenido comunicación con vos ya no tiene comunicación con vos que dice holga ya así mira karen ya no le escribís por mensajes a estuardo estuve practicando una vez con ella fuera de cámaras fuera de cámara tú vas platicando sobre esto entonces porque había los vídeos y todo porque ya no estaba ese día como un de menchito y entonces le dije yo que yo con estar yo solo somos amigos ya incluso a veces me pone el mensaje a veces me pone hola yo igual se lo digo pero si entonces le escribí es que tal vez se escribiera como te digo yo pues yo no le guardo record ni nada pues el que puedo ser su amor ahí pues tuardo que los vinte a las dos porque por lo que he visto este bueno karen se comporta como se comporta con todos pero ahí el coqueteo se le ve a él pero será que yo me pongo a dudar y pienso muchas cosas entonces eso quiere decir que estuardo este no que a vos con estuardo no te va bien por karen porque yo creo que sigue sintiendo algo por karen y no sé si karen por elba pero ella no lo demuestra bueno se le ve que pues tiene una amistad con él así normal pero porque ese día me fijé bien estaba andrea acá karen acá estar en medio estar hasta aquí bueno karen en cambio andrea sí hubo diferencia porque se me quita dios entonces y dije yo si se le quita por sus razones tiene que tener claro y bueno este yo sé que karen pues le ha brindado su amistad porque no todo queda como amigo común se lo digo por experiencia pero ahí él si se está haciendo ilusiones no sé pero por eso es mi razón es que yo no lo perdono está bien bueno karen entonces así definitivamente no te importa estuardo porque entonces puedo sentir que es el impedimento para que vos y estuardo estén juntos mire es que el impedimento como le digo este es que mira el problema como le digo el problema no es el problema el problema no es el problema que te quiero que él a mí como le dije una vez a él vos me puedes decir ay mi amor que aquí me ofrecen las estrellas la luna lo que sea pero tus actitudes son todo lo contrario y ahí es donde a mí me hace dudar entonces yo como va a venir así mi amor y haciendo las cosas enfrente de los demás o hasta enfrente de mí no así es no igual yo como todo lo que hizo es tarda entonces yo quedé curada o sea karen porque si hubo que me hizo eso yo lo anduve rogando lo sé pero después de eso fue pasando y fue pasando entonces me di cuenta de tantas cosas me aconsejaban es que fíjate que de tanto que va el candor los días hasta que rompes a uno tampoco rogando le va no va a pasar mucho tiempo a la persona claro eso sí es bueno pero tengo una duda karen del amor que hablabas la vez pasada que estabas enamorado y todo no es estuardo no es estuardo va pues ahí ya queda claro holga para que no vaya igual si ella no estuviera créanme por mí no hay problema yo le dije a él si tu felicidad cierta persona yo jamás me voy a meter porque una vez hice una cosa así y dije yo no porque no voy a querer que me lo haga me lo hicieron pues pagué con la misma moneda holga por lo que veo y escucho vos si amas a estuardo o lo amaste no sé si todavía lo amas lo igual todavía lo amas igual creo que no sé si lo voy a dejar de amar eso no se va pero que tendría que hacer estuardo bueno estuardo no está en este momento presente pero si viera este video que tuviera que hacer estuardo para que te convenciera y que vos dijeras no en realidad él me ama a mí ya no me va a traicionar con nadie lo que yo pues lo que yo más quisiera es que agarra la madurez pues él es una persona mayor pero sinceramente cualquiera que le pregunte se ve que no tiene madurez entonces que agarrara cosas en las cosas en serio y que no sea muy arrebatado que no sea arrebatado si porque yo veo a estuardo que le dije y lo hice que estuardo no agarra madurez no porque si usted está hablando seriamente con él ah sale con bayucas si incluso una vez que nos entrevistaron a nosotros elías estuvo ahí estaba hablando yo seriamente de que elías estaba en una pregunta y no estabamos bromeando y vino vino él va de bromear y bromear entonces le dije yo usted Ramón estamos hablando le dije yo y que pasa conmigo solo porque estoy viendo la cámara y no estamos bromeando ni nada y él de risa agarra todo o sea eso a mi me da cólera porque yo digo entonces él no ve las cosas en serio pero será Olga que después de este golpe que te ha dado la vida podrá volver a enamorarte que así es que Olga debe terminar a barrer de que está aquí está platicando la hipota ¿me pueden contar de que platican? no sé no le gusta hablar de mí casi vos peor sonido de la cosa pues como le digo para mí eso tendría que ser lo fundamental para que él cambiara volviendo a nacer tal vez esta hipota es grosera y hasta aquí y que agarre responsabilidad no pero Olga dejemos a Estuardo digamos que ya Estuardo queda atrás sí crees que después de esto puedes enamorarte y ser feliz a un cierto tiempo sí porque no bien solo ¿cuántas veces te has enamorado día de veras? dos veces dos veces tu primera vez y Estuardo digamos ajá segunda vez este crees aún todavía sentís algo por la primera vez que te enamoraste eso ya definitivamente quedó ya o ya quedó atrás así de a de veras es que el amor es bonito solo me quedaron los recuerdos nada más si ese viniera y te dijera te perdono por todo lo que hiciste yo quiero estar contigo yo quiero ser feliz nada no porque pues como dijo usted don Ramón las experiencias las pasas de una vez pues con él tuve una no muy buena experiencia créame entonces la verdad no no solo prefiero quedarme con los recuerdos con los buenos de que pasaste así es don Ramón ajá yo también entiendo y pues igual pensé que esta vez me iba a ir bien pero pero entonces sí pensabas que más adelante te vuelves a poder enamorar de alguien tal vez la carencia alegre nos dicen que Estuardo va a quedar sola no pero sé que no va yo no sé tal vez porque yo siento que le va a pasar demasiado el viaje por siempre es que a Olga le pasó yo creo que casi se ha visto en mis propios reflejos de que uno ha dado todo por todo por aquella persona que se enamora y esa persona no valora y esa persona no te valora exactamente y entonces uno como que ya después tiene miedo de volverse a enamorar y que le vuelvan a... vos ya no quedaste con ganas de enamorarte Noemi yo una vez me he enamorado de verdad de verdad y eso sé ahora lo entiendo que sí y eso ha sido un verdadero amor que es cierto igual yo pues ya tuve mi experiencia una vez yo siento que enamorarme de verdad solo lo he hecho una vez nada más y a veces mira Ramón para enamorarme de verdad para serte sincera así como persona adulta que soy y ustedes que están acá presentes este no hay edad para enamorarse uno Ramón porque pues yo siento que yo hoy sí he vivido lo que es el verdadero amor ahora sí te sentís que ya que sí estás enamorado hoy sí amo de verdad porque a veces uno ha estado con alguna persona pero tal vez algo así y te va a... bueno yo me acompañé con el papá de Olga y yo... Noemi pero por allí dijiste una frase clave hoy sí amo de verdad está en el presente ay señor así dijo hoy sí amo de verdad dijo quiere decir que está enamorada la verdad que sí estoy enamorada estás enamorada wow entonces yo Olga ya sabe pues que con el papá de ella me acompañé como no por amor que se diga que amor porque si no... Olga ya sabe de quién estás enamorada sí es cierto Olga sí como como ves eso vos este... no sé qué pensas de ese amor pues la verdad para mí no está pues mal inclusive uno a veces como le digo se enamora bueno uno ve imposible las cosas es que porque Noemi tenga sus años y tenga hijos no le hace uno... mira uno se ha... bueno yo siento... me ha pasado en mi caso me enamoré de esa persona porque ha tenido detalles bonitos no regalos sino que detalles en palabras exactamente de cómo convive con uno a pesar que yo tengo mis hijos pues no le importó a mis hijos sino que él... yo creo que Olga sabe que ella la quiere la adora así como quería a mis hijos menores más tiernos entonces uno no es necesario tener años de convivencia con aquella persona Noemi pero por casualidad no es aquel señor que vino aquí ay señor no lo cuento en nada de mí Ramón porque al igual yo pues si no será el de lente no es el de lente y la verdad de la persona que me ha enamorado creo que del que sí estoy enamorado es por lo que dijo uno de mí por los detalles está más duro lo dice por ver si viene Eric por ahí por la verdad de que está para usted cuando lo necesita no cuando él quiente exactamente porque te hace enamor de... que le viste a él que los otros no tenían tamaño no crees si va porque esta es algo doble no no Ramón uno no se enamora del físico de las personas y aunque si fuera... no se enamora de lo que ve no que de lo... del interior no tanto es el físico sino las personas como lo tratan a uno la importancia que le dan... lo que dice cara es que hace... y lo que hace... por Olga aquí está Olga yo creo que ni el papá le aconsejaba y le ha dado unos consejos tan bonitos como se los ha dado a esa persona y vos no de mí así no lo vas a presentarlo no está por ahí no eso sí no se dice pecar pecado menos el pecador pero me imagino que algún día dijo Carmelo lo vamos a saber mire don Ramón eso es lo que yo espero que algún día pues... te pueda yo pueda decirlo pero por el momento no mire don Ramón uno como le digo yo pues me he enamorado por la forma porque como dice aquella persona que está contigo un buenos días hola como estás? como amaneció? como amanejeron tus hijos? como estás tu? etc. y en cambio yo viví 16 años casi con alguien que si acaso se levantaba niquiera el beso de buenos días me daba cuando se levantaba de mi propia cama y se iba y se iba entraba lo mismo entonces yo siento que eso no es amor amor es el que estoy viviendo con mis hijos y esa persona dice hay una canción que amar te pasa una vez pero de verdad y eso ya lo entendí porque yo he convivido con otras personas pero no ha sido amor a veces uno confunde la costumbre de estar con las personas fíjate que una vez confunde la amistad con el amor pero no es así eso es más que sí es amistad nomás ajá eso sí es claro bueno y por aquí viene ay buenas tardes hey bicho noticia de última hora noticia de última hora Noemí está enamorada no puede ayudar blanco ropa ajena y después ajá eso vamos a ver las cosas veda explotando de amor ahorita y justamente ahí fue que usted dijo, ay me van a perdonar los hombres, ay me van a perdonar pero yo dijo yo dijo no, no pienso a lo que dijo ayer yo le dije noemile y usted no se diera una oportunidad si un hombre la va a rodar no digo ay me disculpan los hombres que están aquí presentes yo volteaba a ver para los lados y yo estaba ahí se tragó las palabras no no, no dijo la frase aquel día la vez pasada que les comenté eso el año pasado no en serio dame un besito que fue y no, vos el enamorado no sabemos ah así le digo no la verdad pues como les digo pues la vida había golpeado mucho pero ay me había teado pichicazo ya lo viste no, no está ahí la verdad pasamos a producción pasamos a producción yo le puedo decir algo pues la gente no entiende la gente le burla a veces no sabe como decimos nosotros no yo la comprendo perfectamente y sabe lo que digo yo es imposible claro te digo algo no es imposible no hay imposible es no intentarlo porque si vos lo intentas no tiene razón así que yo me he enamorado de esa persona pero como te digo yo también le iba a decir pero yo no ay no Ramón yo la felicito porque a pesar de que vaya usted tiene sus circunstancias vividas malas situaciones pero es tiempo pues para que una oportunidad bueno ahora se le puede aclarar yo si estoy enamorada de él pero el de mi no se eso es lo raro pero ya han convivido o no pero si ya se preocupa tanto antes no le mandaba ni un hola ni nada y ahora si se preocupa por ella bueno vamos a seguir hablando de este tema pero mas adelante y recordate Noemi Noemi una aventura es mas divertida si huele a peligro dice saludos para todos que dice usted cara yo siento que si el se preocupa si el se preocupa por ella y pregunta fox como está ella los niños y todo es porque si la ama si no la va a preguntar claro eso sí con solo la humola que te mande ya está preocupando por vos así que gracias allí pues cuando ustedes pueden ver pues ya le he regalado alguna prenda no? le quitó qué dije le quitó alguna prenda ay como regalo ahh le di una gorra saluditos para todos gracias por habernos acompañado y nos vemos en un próximo